No vendería la piel de los antes de cazarlo Ojito, porque si el Rekan va a mí y el Orn va a su por Nos callan la boca, pero por lo pronto Tenemos a Nautilus como Pick de los chicos de gemas A ver con qué cierran esta primera Tanda de piqueos Tienen a Galio abierto Teniendo un Shen, siempre es una posibilidad Pues va a ser Corki El primero de los picks Me gusta el pick de Corki, me ilusiona la abuelete Me ilusiona la avioneta La Corkineta ¡Uy, no creo! ¡No creo! Bueno, pues nada, llega la pistolera Llega la pistolera del lejano oeste Llega Sabira, bueno, no sé si es de lejano oeste La verdad, no sé de qué región es Es de Noxus Es de Noxus, sí, sí Es verdad, es verdad, que le he confundido con la skin esta de High Noon Claro, claro, claro Tiene sentido, está guapa Vamos a ver, vamos a ver Jax por parte de los chicos de Endo, imagino que tratando de reducir La Champion Pool de top Pero no entiendo muy bien por qué En principio, con el Shen, más o menos, ya la tienes prácticamente cubierta Pero bueno, mientras tanto, los chicos de Gimas que quitaban esa Vex Sigue Gragas abierto, sigue Karma abierta Sigue Fiora, incluso Abierta, no sé Ojito, porque Fiora jungla Oye, Atrox, ¿qué es esto? ¿Qué está Atrox? Es que hay muchas cosas abiertas todavía, cuervo Hay muchas cosas abiertas Sí que es verdad Sí que es verdad Que una Fiora Personaje así como Fiora, pues quizá no sea lo más óptimo Porque ya tienes Orl, ya tienes Shen Vamos a ver de momento Uy, uy, uy Vale, va a ser Gragas finalmente Ojito, también Gragas No lo veíamos Pero ahí está baneado también El único personaje Que se puede jugar en las cinco líneas perfectamente Veremos a ver Migos Con qué decide cerrar la fase de baneos Pero lo dicho Esta Karma Esta Atrox Esta Fiora Un montón de cosas abiertas Veremos a ver Eso sí Bueno, claro Soy con un Corki Va a ser Jace finalmente Me gusta Y ojito Y aparente la cucaracha Me gusta No creo, ¿eh? No creo Además Recordemos que la Yomu Y el Colmillo de Serpiente Vienen de Bufeo Son ítems que benefician muchísimo al Kha'Zix Pero también benefician mucho al Lee Sin Porque son ítems que aportan letalidad Y al final Contra una composición de Shen Nautilus Que tienen muchos escudos El Colmillo de Serpiente Le puede sacar mucho valor A este ítem, Oscar Pues sí Bueno, bueno Veremos a ver Sí que es verdad que yo no suelo ver Lee Sin Con Colmillo de Serpiente Pero oye Quizá esta gente por probar dice Bueno, bueno Vamos a inventar Vamos a ver qué ocurre De momento Pues a priori faltaría El carril central Por parte de Endo En el otro lado Parece que va a ser buena La que aparezcan las pilas Del conjunto de Gmask Y veremos a ver Si es para Toplin O si es para la jungla A priori Pues bueno Es una variación extraña No sabemos que Yo apuesto por una buena jungla Más que por una buena top Mientras mejor en esta composición La verdad Pero bueno Veremos a ver qué ocurre Migos El último En elegir Cuidado con Migos Cuidado con el sub Porque sí que para que haya unos tiros piqueados Pero oye A priori Es lo que digo Faltan los dos Los dos midlaners Pues mira El primero va a ser Zed Finalmente Para el conjunto de Gmask Me gusta la composición Y ojito Porque aparece Composición muy de Ranked Los chicos de Gmask Con ese Zed Con esa Gwen Bueno Composición muy De este tipo de drafts Que tú dices Ojito Ojito Porque Ojito Porque van fuertes Ay no creo No creo Que aparezca No, 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 no No, no Ay, chicos No, no, no No, no Vale, vale Descenso a la locura Tú Descenso a la locura ¿Qué es esto? De 0 a 100 En 2 segundos Mira va a ser Bueno Pyke Espérate Me gusta Pyke No creo No creo ¿No? Es Pyke mid Es Pyke mid A ver Yo creo que Pyke es un Pyke bastante flexible Además es lo que te digo Con estos ítems que ahora están bufados Tanto la yombo como el colmillo de serpiente Yo creo que Pyke también va a ir volando prácticamente Vale Pues aquí ya tenemos las composiciones No sé cuál te gusta más a ti Oscar A mí es que Una composición con Orn Me ilusiona bastante La verdad A mí es que la composición con un Pyke medio Es que ilusiona Incita Está juguetona Está juguetona Solo le falta una buena esquina a Pyke Después de un año y medio Vaya desgraciados Vaya desgraciados Ah, pero el LoL PC Ah, pero Lux Ah, pero Lux Yo no me quejo Yo no me quejo Bueno Bueno Que le han sacado hasta la skin La skin esta de La temática de los peleadores del alma Esta A la Lux en PC No, Pyke también tiene Qué fea tú Qué fea Datos, opiniones Cuervo En fin Qué fea Qué fea A ver Cuando es el mejor personaje del juego Se dice y punto A ver ¿Qué quieres que te diga? Bueno Bueno Menos mal que la van a retocar Y que la siguen retocando Que le quiten todo el kit Que literalmente se quede como una piba Que haga así con la varita Y no haga nada Y no haga nada Por favor Eso a mí me rompe La verdad que lo de la E no me gusta Lo de la Q sí Lo de la Q sí Pero lo de la E Lo de la E cuervo No me dice Y más que tendrían que joderlo Y más que tendrían que joderlo Tendrían que bajarle todo el daño a la mitad Es duro Entonces Claro Claro Y que la W Y que la W No de apenas escudo Y que la ulti Y que la ulti Tenga el rango limitado Como lo del PC Por favor Que tenga el rango De la W Creo que es de Ceri Pues lo mismo Pero con Lux Algo sé Algo así Ni de coña Pero bueno Algo así Bueno Venga Vamos al lío Vamos al turrón Arranca el primer mapa Y cuidado con los chicos de Endogaming Que ya hacen la típica La que ya suelen hacer La de buscar el arbusto Esperar a que lleguen a un tiros O que llegue alguien Meterle toda la bursteada Y sacar la primera sangre Pues parece que la víctima es el Ced Ahí está el levantar La Q por parte del Sigi Y ya le han forzado el flash Y cuidado con esto Porque siguen con todo Vamos a ver el Heizenpaster Que puede acabar cayendo Rancho Mientras tanto que sigue chaseando Pero nos acaba siendo Cuidado que esto no le puede salir nada bien A Rancho Que finalmente acaba cayendo Primero Y esto que no le sale bien Al conjunto de Endogaming Cuervo Arranca la parte Y ya tenemos la ventaja Para Gmask Ilusiona Ojito Porque se les giraba la castaña A los chicos de Endogaming Quemaban tres flashes Eso sí Los de Gmask Pero no sé si sale rentable Al final La kill Ha caído en Shen Bueno Vale Vale No es todo lo malo Que podía ser Una kill en Shen Ojito Últimamente yo veo A Shens fedeados Que pegan como para el rastro borracho Cuando tienen el Divine Y al resto tanque Pero Aún así Quizá no es El perfect target Del que querrías De aquí A ver No Pero bueno Por lo menos aseguras una kill Endog ha gastado tres flashes No mentira Sí No Dos solo Vale Dos Y dos Ignites Es que ha gastado también En el conjunto de Gmask Pero bueno Ya tienes la ventaja Eso sí Mira que rápido la repesca Mira que rápido la repesca Endogaming Que ya se pone por delante Eso sí Lee Sin Que va a empezar ligeramente por detrás Y quizá no sea el mejor El personaje que quieras tener por detrás En el League Game Teniendo en cuenta que Lee Sin en el League Game Pues empieza a de caer Y bastante La verdad Efectivamente Es un campeón que luego se transforma en una patata Y se le complica la cosa Además está tratando De imagino Ahogar a esa Gwen Podrían tratar de colapsar Sobre el top laner de las máscaras Rápidamente También está cuidando Paiga El llamado Ojito Porque se podría complicar No tiene Ese ghost Colapsado Sobre ella Lo hacía muy sencillo Además Quemaba el destello Por si acaso Le caía otro básico de la torre No sé si era necesario Yo creo que no Pero por si acaso No se la quería jugar El top laner De Endogaming En este caso Habibu En manos del señor de la forja Han igualado un poquito De las cosas Eso sí No sé qué ha pasado Porque parece que ser Que teníamos otra kill En manos del Corki Del viejo sabroso Óscar Pues sí No me he fijado La verdad De hecho No me he fijado Ni que ha salido la notificación Ni la tengo enorme en pantalla Pero bueno En fin Cositas que pasan Ya tenemos un Corki Con una kill Lee Sin Que también asegura la primera Y se recompone Y cuido ojito aquí con esto Porque está Ruiz Por la zona Para ayudar a su compañero de equipo Y veremos a ver Qué ocurre En fin Mientras tanto Pues bueno Comentar un poquito Quizá Gwen No sea lo mejor Para machar un Orn De acuerdo Quizá Hombre Hombre a ver Sí que es verdad Que a la que pille dos ítems Gwen Imagino que a Orn Se lo puede bajar ¿No? Pero Pero claro Al principio es que Parece que no Pero Orn tiene un daño brutal Una vez mete la La marca esta del frágil Es una auténtica locura Ese campeón Más aún Míralo Míralo Cómo se forja Y lo que sea Que se esté forjando Se va a forjar Esa picecilla de mana Va por el puño helado Entiendo Porque no entiendo Si no ¿Qué se está haciendo? O por el corazón helado O por el puño helado No lo sé Y ojito Porque abajo tenemos intercambio La onda sónica Que era buena Pero tiene que retrocederle Se escapa fácilmente Porque al final Lo bueno de este campeón Es que tiene mucha movilidad Y ojito Porque también estaba sentanteando La zona No ha llegado la sangre al río Que bueno Ojito Porque llegaba el gancho No tiró nada Simplemente Pues eso El sustillo El susto Que le ha metido Al pobre Ruiz Que salía hacia atrás Y ojito arriba Porque va a llegar Una vez más Paik El gancho Que puede ser muy bueno Pero acaba fallando Javi Acaba cayendo Cuidado con esto Aquel que lo asegura Bueno Y ahora soy Yasu Que llegaba con el mantenerse unidos Y cuidado aquí Porque puede sufrir bastante El mil laner Del conjunto de Endogaming Vamos a ver Nada Finalmente Se va a escapar No tenía el segundo Tan disponible El jugador del conjunto De Gmask Pero ojito Cuervo Porque el conjunto De las máscaras De momento Está dominando En el game Está sacando más kills Está saliendo todo Van a aprovechar Para bushear Esta torreta Con todo El reinicio Que va a llegar a la zona No simplemente va A aportar vision Y empezar ese buffo rojo Saca la plaquita No han gastado el demolish Y nada Retroceden Y la ventaja Para favor de Gmask Que sigue creciendo Cuervo Tiene que soñar El conjunto de Gmask Y lo tiene que hacer Contra un equipo Que cuenta con un jugador Que es campeón de Europa Que ha ganado muchas ligas salvajes Como lo es Ruiz Momento me ilusiona Cuervo el primer mapa No creo No creo Que los chicos De las máscaras Lo vuelvan a hacer En este caso Contra uno de los Principales contendientes A ganar la liga salvaje No creo No creo que lo vuelvan a hacer Sería una auténtica locura Sería una auténtica locura Una lástima Que ahí Ruiz No llegaba con la definitiva Yo creo que sí Que la tenía lista Pero quizá No estaba bueno Lo suficientemente baja de vida Como para poder ejecutarla Pero bueno Por lo pronto 10 segundos Para que aparezcan ya Ambos objetivos Vamos a tener Grieta de hielo Que a ti tanto te gusta Oscar No sé si habrá Pacto de caballones Por lo pronto Los chicos de las máscaras Que van directos a ser Aldo Pues veremos a ver Qué ocurre Y es que sí Rápidamente lo va a iniciar El conjunto de gemas Mientras tanto Parece que van a querer pelearlo Y claro Como ya en un segundo Es el objetivo neutral Más valioso Cuidado aquí Silu que gasta La Super Valkyrie Quizá se le acababa el tiempo Y ojito llega Por parte de Racken Y por sobre todo Jugador Amigos también muy tocados Amigos que puede acabar cayendo La kill Que la pueden asegurar Finalmente se la queda Samira Y empieza con los reses Vamos a ver Que también se mete con todo No sé quién ha sido Renation Pero que sigue haciendo magia Asegura una kill más Simple kill para Samira Vamos a ver Porque podría conseguir la penta Y finalmente Eso sí Acaba cayendo a manos de Wen Racken Que asegura la kill a de Wen Heizen Master Que es el último en sobrevivir Seba escapará Un hilito de vida Y cuidado con esto Porque se le complicaba Mucho cuervo Heraldo Que va a asegurar El conjunto de Endogaming Y ahora sí Pues bueno Ya tenemos lo habitual Ya tenemos lo que tendría Que haber ocurrido Pero cuidado con eso Porque esa Samira Se pone 3-2-1 Completa el arco escudo Se compra Una daga dentada Yami Moyabigost E.K.J. Patterson Que ya me empieza a dar miedo G.M.A.S. Que rápidamente Se da la vuelta Y va por el dragón de hielo Pero lo que no saben Es que quizá No lleguen a tiempo O sí Mira lo van a asegurar Objetivo por objetivo Y ahora retroceder Pero es objeto Porque acaban de cazar Al pobre Ollasu Nada Se van para atrás Y aquí Que no ha pasado nada En esta acción en el dragón Bueno Acción larga Entre ambos objetivos Ha sido al final Intercambio Pese a que Ay, amigo Ay, amigo Claro, claro Y objeto Porque se quedaba solo El support de las máscaras Que va al destello No sé si va a poder escapar También está al C por la zona Lo podría apoyar Pero lo deja solo El anclado que es bastante bueno Pero te estás quedando solo Compañero Lo acaban de vender Lo acaban de vender Y le daban otra kill más Al Lee Sin Si no me equivoco Otra kill más Que se apunta Los chicos de Endogaming Y además Conseguían que Seraldo Derrumbara la estructura Del carril central No, no derrumbara Se quedaba nada Estaba tapándome Corri Y no lo veía bien En el mini mapa Pero Por lo pronto El oro Que sí que se lo han llevado Los chicos de Endogaming Rascan más oro aún Abajo Que está Javibo ahí Dándole a la torre Bien duro Junto con sus dos compañeros Pues si la primera torre No había caído Va a caer ahora Oscar Pues si va a caer No, pues mira Finalmente se la va a asegurar El conjunto de Endogaming Va a caer Ahora unos segunditos Queda cuatro de vida Finalmente La asegura el minion Y nada Pues bueno Endogaming Que ya empieza a apretar Le ha dado tiempo Goge más Para poder confiar Si no Sacar un par de kills Y ojito aquí primero Porque llega la interacción Sobre el pobre Pai Que está solo Vamos a ver Que hace Fran De momento es un 3 para 1 El gancho que es muy bueno Pega una auténtica barbaridad Fran Ay, ay, ay Lo definitivo Que acaba de pegar Cuidado porque tiene los reses El primero en caer Que ha sido Heysen Bastard Vamos a ver De momento Renation Que hace en full combo Acaba cayendo también Buen Cuidado con esto Es un 2 por 0 También se la hace con todas Una dos únicas Es espectacular La kill Que la vuelvo a asegurar Es Renation Lo que juega Stelissi Madre de Dios Asegura la cuarta kill Y es un 3 por 0 A favor del conjunto De Endogaming Cuidado porque cada vez Aprietan más Y cuidado aquí En el carril central La torreta 82 de vida Tienen que poner Soledad Y a la premura Por parte de Rank Es espectacular Combinada con el Stun de Pyke Y es un Ace A favor del conjunto De Endogaming Otro más para su historial Otra torreta más Y otra kill más Que aseguran Y ya nos vamos A los 8.000 de oro De ventaja Cuervo La partida que no pinta Nada bien Para los chicos De las más ganas Complicado Al principio veíamos Como los chicos De G más Quizá podían optar A complicarle las cosas A los chicos de Endogaming Pero ya hemos visto Como están pillando A ventaja Y ojito arriba Porque de nuevo Tenemos intercambio Lissin que estaba lanzando Sabroso la web Pero también llega El Shen Se le podría complicar Pero llega la Samira Además Lissin que está apoyando Llega también En la autoilus En las cargas de profundidad Sobre Patterson Pero se queda solo La patada queda bastante buena Se está complicando Llega el viejo sabroso Termina matando Finalmente Al tirador de Endogaming A Patterson La acción Que se envenenaba De mala manera Porque llegaba Todo el equipo Prácticamente De los chicos De las máscaras Para apoyar A esa Gwen Va a ser una kill Que consiguen Rascar los del equipo azul Pero aún así La diferencia Este 8.000 de oro A favor Del conjunto de rojo Óscar Pues sí Es que se le complica Cada vez más Al conjunto de gemas Llega Llega un Lissin Que ya tiene ese filo De en la noche Cuidado también Con Frank Que ya tiene también Los dos hitos Vemos quíntuples Botas mercuriales En el favor del conjunto De Endo Y cuidado con esto Porque ya Se le complica Ya poco tienen que hacer Frank va muy fuerte 1.07 Pero tiene 7.200 de oro Recordemos la pasiva De Pyke Que bueno Con las kills También asegura Ese oro Para el que más daño haga Ayudándolo con la asistencia Samira Mientras tanto Ya tiene la recaudadora Disponible Samira Que ya va a pegar Una auténtica barbaridad Y como asegure Un pelín más De robo de vida Cuidado Vamos a ver En el carril superior Porque llega la definitiva Por parte de Hacienda Basta Pero no tiene daño suficiente Tiene que salir Escapa Sin un problema General que están metidos Los dos jugadores Llega la definitiva Por parte de Rakan Mientras tanto Tienen que salir con todo Llega la definitiva Que levanta a los cuatro jugadores Y se da la vuelta Gemas Migos asegura la primera Vamos a ver Que ocurre de momento Pues que siguen caídos Los jugadores Del conjunto De Gemas Cuidado con esto Renzo que se mete con todo También lo hace Samira Ahí hay la definitiva Que acaba de meter Silu Que está en problema Se vuelve dorado Vamos a ver que ocurre Llega la cabra Por parte de Habibu De momento Silu Que acaba de ser Deleteado De un cabezazo Y ahora soy yo El único que queda En esa zona Mientras tanto van arriba Pero lo importante Está aquí Y es que vuelve A asegurar la kill Samira Muy amigos Patterson Que se vuelve Completamente loco Suma la séptima Pero mientras tanto Van Que sigue puseando Va a conseguir la segunda torreta Pero Se le complica Cada vez más las cosas Al conjunto Deje más Que ya Pues se le va acabando La vida Se le va acabando El tiempo Obviamente 9000 de oro 10.000 prácticamente A favor de los chicos Dentro gaming Aparece el dragón infernal Que imagino Que lo van a reclamar El conjunto rojo Ahí estaba ya Ganando la zona Tienen además Todas las definitivas A excepción de la de Orn Ruid está haciéndonos Engage Brutales Con esas premuras De Rakan Además Samira es un campeón Que una vez pilla al collector Cambia totalmente Y ojito Porque se está jugando Llegan los paquetes Pero se queda mucho Porque lo hacía muy bien Ese rojo Pero bueno Así se le está complicando La cosa a los chicos De Gmask Tienen que retroceder Que haga la definitiva Samira Pero terminaba muriendo Y aún así La entrada del Rakan Ha sido bastante buena Morían cuatro integrantes De los chicos De Gmask Solo moría Patterson En cambio Por parte de los chicos De Endogaming Y aquí tenemos al héroe Al que consigue robar Ese dragón infernal Pero de poco Te va a servir A acumular dragones Si te están tirando ya Las estructuras De Inhibidor Oscar Pues sí De momento que está jugando El Tower Defense Y cuidado con esto Vaya deliteada Que le acaban de meter De su cuerpo Dios mío La gusteada Asegura la torreta De Inhibidor Y cuero Ay Gmask Que te estoy viendo fuera Pero todavía te puedes Aferrar esos dos dragones Sale Hacia el conjunto De Endogaming Está tocado Cuidado conmigo No han visto Javi Un arbusto Y eso sí El blue Pues mira Que por lo menos Se lo van a perdonar Oye pues mira Por lo menos Te lo regalo Sí No creo que se vaya a tirar No Ahí está Se lo regala Oye Te mato Te tumbo la torre En 11 minutos Pero eh Te regalo un blue Cuidado Cuidado con R Nation Que igual se calentaba Cuidado con R Nation Que igual se calentaba Finalmente no ha sido así Último dragón Que va a ser el dragón de montaña Tres muy buenos dragones La verdad Como lo consigan Los chicos de Gmask Bueno pues Tres dragones Ojo con Gwen Ojito Ojito con Gwen No lo veía Javi Por lo tanto Se va a poder escapar Van tranquilamente Ese Nashor Que ya ha aparecido Ojito con ese Objetivo neutral Porque yo creo que Ambos equipos Se lo pueden bajar Rápidamente Y ahora mismo Es un objetivo Que en primeros minutos No tiene tanta vida Como la que tenía antes Y Ruiz Que está ahí en solitario Esperando la posible cazada Ojo porque está llegando La Mission Y la podríamos tener Uy lo han visto Bueno No pasa nada No pasa nada No hay nada No hay nada No sé Oscar No sé ¿Tú crees en la victoria de Endo Ahora mismo? Es que Perdón En la victoria de Gmask Ahora mismo Es que es complicado Es que si no lo consigue Ojito Porque tiene que salir Ojito Ahora te lo cuento Porque cae la definitiva Le cae todo El pobre Hizen Bastard Llega también la premura Por parte de Rack Apretar un poquito de engage Migos que va a hacer el siguiente En caer Vamos a ver Se mete con todo Pater Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace la Samira Se mete con toda la definitiva Que es muy buena Puede asegurar eso Si la kill Que se le acaba quedando Lo tiene sobre Rack En ver es una doble kill Para Samira Es una doble kill Para Samira Le basta y le vale Para llegar a los dobles dígitos Es un contador personal Mientras tanto No lo veíamos Pero acababa con la vida De Renation La aseguraba Shen Pero Cuidado Porque Muy amigos Patterson Cada vez está más fuerte Y recordemos que Gmask No puede perder este mapa Si no Ya se va afuera Pase lo que pase En el red side Oye en diez No tienen que pelear Con todo Es ahora o nunca Los chicos de las máscaras Tienen que tener claro Que como se les escape este partido Lo tienen ya Bueno Imposible ¿No? Podríamos decir prácticamente Ojito con el gancho Que no conseguía conectar Y no hubiera conseguido conectar De todas formas Aunque lo hubiera dado Porque sacaba esta Este área ¿No? Que tiene Weng Que la caracteriza tanto Que la hace un campeón tan roto Y Ojito Porque en la zona central Podríamos tener intercambio de golpes Está Javibu Por esa zona de picuchillos Tratando de molestar Llegar a los paquetes de Corki Lo han dejado bastante encerrado Pero aún así Ruiz Que aparece siempre salvando Con buenas entradas No conectaba sobre nadie Pero por lo menos Conseguía disuadir A los chicos de gemas De seguir con esa acción Y Ojito Porque arriba también tenemos intercambio Óscar Pues sí Vamos a ver qué ocurre De momento Renation y Javibu Que se meten a por todo Perdón es Fran Vamos a ver de momento El gancho Que los cava Ollasu Con las caderitas Que los baitea Al Pixel Y de momento Pues cuidado Porque Endo Parece que tiene el objetivo Claro Robar toda la jungla Y quién sabe Si conseguir ese Baron Lancer No creo que sean capaces En el minuto 14 y medio Pero es verdad Que la ventaja de oro Pues les va a salir de sobra A ver Vamos a ver qué ocurre Nada Simplemente van a esperar Ruiz está en el arbusto Tiene visión Es lo que no sabe ¿Dónde están? Renation Mientras tanto Pues bueno Que sigue molestando Le engancha la onda sonica Sobre Silu Pero no creo que se vaya a tirar Silu que tiene que baquear Y mientras tanto Samirabos que se va Por si acaso le hiciera falta más oro A recoger oleadas hoy Bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A Patterson Que ya va rumbo a ese Dominic Imagino No sé cuál será Su último ítem Bueno Su cuarto ítem En este caso Pero imagino que será Ese Dominic Para bajarse tanto a Nautilus Como a Shen Fácilmente Mientras tanto El dragón de montaña Al que le quedan ya Prácticamente 15 segundos No creo que volvamos a tener El milagrito Por parte de Heizen Bastard Estaría bien Pero no creo que lo tengamos Y mientras tanto Ambos conjuntos Que ya se van poco a poco Agrupando Ruiz que está en esa zona Inferior del mapa No sé si barbeando O viendo el cazado Y ojito con el ganchito Que era bastante bueno La onda sónica Que también conectaba Pero no va Continua la acción Se están moviendo Los chicos de las máscaras Porque puede ser Que haya liadita No lo creo No lo creo Oscar Se puede complicar Veremos a ver qué ocurre De momento Lee Sin El único que está haciendo Es el dragón de montaña Veremos a ver qué ocurre Porque sí La situación no es buena Tiene la zona ganada Prácticamente el conjunto De Endo Y ese gemas Le ha vendido Le ha regalado Vamos a ver qué ocurre De momento que nada Lo asegura efectivamente El señor de Renation Cuidado con Lee Sin Que se puede unir Ojito la premura Que es muy buena En parte sobre Silus Y lo que también Se acaba yendo para base Van que puede ser el siguiente En caer Van que acaba de ser Deleteado del juego Lo acaban de mandar Para el Project L Mientras tanto Sigue puseando El conjunto de Endo El inhibidor Que va a caer Y ojito aquí La premura Que es muy buena También la entrada triunfal Imparable para La señorita Samira Patterson Que también puede acabar Con la vida de Migos Nada Es otra doble kill Pike Que es el único Que tiene que salir Defender y una vez más Heizen Que se queda solo Llega a la definitiva También se vuelve dorado Vamos a ver El counter natural De la ultimate de C Del Zonias Y esto que pinta ya muy mal Tiene que defender Con todo Heizen Va hasta adelante La entrada triunfal Que es muy buena Por parte de Ruiz Y lo está tanqueando todo Se vuelve dorado Vamos a ver que ocurre De momento que vaquea Lo van a perdonar la vida No quieren cerrar No quieren cerrar Lo va a defender Con todo Heizen Pero llega aún Con el cabezazo Pues espérate Porque sí Espérate Porque sí Lo acaba firmando Finalmente Endo Gaming Cuervo G-Mask Que ya oficialmente Y matemáticamente Equipo de Relegations Bueno Partida complicada ¿No? Empezaba bien Para los chicos De las máscaras Desde luego Yo creo que empezaba Sorprendentemente bien Para ellos Pero ha sido En esas peleas Que ofrecía Ruiz Con esas entradas Lo secundaba muy bien Tanto Pai Como Lee Sin También acompañaba Muchas veces Patterson Pues al final Esas entradas Espectaculares Por parte del support En este caso De Endo Gaming Yo creo que marcaba Muchísima diferencia En esas peleas de equipo Y se le complicaba mucho ¿No? De cara a los objetivos La cosa Las máscaras No podían rascar Mucho más Mucho han hecho ¿No? Robando esos dragones Tratando de asegurarlos Como podían Pero finalmente Mira el daño Mira el daño de Patterson Es que es una auténtica locura Es que es una auténtica locura Una auténtica barbaridad Pero bueno Vemos la gráfica de oro Sí que es verdad Que en el early Dominaba Muy poquito Muy 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 poquito Pero Que más tuvo la oportunidad Hasta que salieron los objetivos Sí que es verdad Que tuvimos poesía ¿No? Cuando veíamos a Zed Robar ese dragón infernal Pero oye Tampoco ha servido de mucho Al resto